Hicimos una lona. ¡Cállate! ¡Muchas a los boscos! ¡Aquí va a la frente, me va a irse! ¡Aquí vamos para allá! ¡No boscos! ¡No boscos! ¡No boscos! ¡No boscos! ¡No boscos! ¡A la misma, papá! ¡A la misma, papá! ¡A la misma, papá! ¡A la misma, papá! ¡No boscos! ¡No boscos! ¡A la misma, papá! ¡A la misma, papá! ¡A la misma, papá! No ha dejado de amar, un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado los años, no ha dejado de amar, un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado los años. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.